Y ahí va para toda mi racita guapanera Y esto es Quiquín y los Astros Quiquín y los Astros Quiquín y los Astros Y sáquenla a bailar mi primo Quiquín y los Astros Y abróchense los cinturones lejón Quiquín y los Astros Quiquín y los Astros Y échale compadre Timmy Quiquín y los Astros 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 Quiquín y los Astros